Hola negros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuri, bienvenidos a un nuevo capítulo del Resident Evil Outbreak File 2, archivos 2, file 2. ¿Cómo andan negros? Espero que muy, pero muy bien. Yo por mi parte, excelente como siempre, con ganas de seguir jugando esta aventura, este, digamos, esta aventura paralela, ¿no? Al Resident Evil Outbreak que estuvimos jugando hace no mucho también. Y, bueno, nos quedamos acá en este segundo escenario, Underbelly, que sería en el metro, ¿no? Nos encontraremos ahí en las vías del tren, haciendo un par de cositas. Quiero decirles que, antes de empezar, que estuve viendo más o menos de qué se trataba un poco el nivel, porque eso, insisto con la idea de que estos son juegos, estos Resident Evil son de la vieja escuela y por ende, muchas vueltas, mucho misterio, secretos, etc. No es lineal, quiero decir, ¿no? Que tenemos que ir y ir y vamos y avanzamos, ¿no? Acá hay que ir, volver, ir, volver. Y si no tenés bien en claro, más o menos, que es normal, ¿no? Cuando recién empezás, por supuesto que no lo vas a tener. Primero que tenés un tiempo limitado porque tenés la enfermedad ya, ¿no? Los personajes ya como que están infectados y la enfermedad del virus va avanzando. Así que te podés transformar en cualquier momento. Tenés un contador de energía, por decirlo de alguna manera, que al llegar al 100% te transformás en zombie. Por otro lado, también le estuve mirando para que no se vuelva tan tedioso el video entre ir y volvernos a ver qué hacer. Entonces, más o menos estuve viendo. No lo pasé, pero más o menos sé de qué se trata. Así que antes de continuar con este episodio, no te olvides de darle like, compartir, comentar y suscribirte al canal, no seas un maldito zombie. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver qué nos trae este episodio. Hoy vamos a jugar con otro personaje. Vamos a jugar con Jim, que no lo jugué en ningún episodio del Resident Evil Outbreak en la primera parte. Y vamos a ver qué onda este niga teñido de Rubio. Que nos ayude Kevin, claramente. Y también le puede ayudar. Me gusta amar. Me gusta amar porque como que me... Todos los bichos como que intentan seguirlo a él, ¿viste? Hay que hacer una aclaración también de que son bastante suicidas estos compañeros, ¿no? Pero bueno. No hay ningún problema con eso. Que sean suicidas un tanto graciosas, ¿no? Vamos. O sea, el primer lugar que encontraron fue ahí la entrada al metro y se metieron. Mala idea, pero bueno. Estaba lleno de zombies por todos lados. ¿Qué iban a hacer? ¿Eh? ¿Qué iban a hacer? Kevin. Pero un poco. Bueno, ya tenemos un... ¿Esto qué es? No sé para qué sirve esto. Tengo que cambiar objeto. La verdad que no sé qué es esto. A ver un poquito. A ver un poquito. Kevin se fue la mierda. Una manera que Jin lleva siempre... ¿Esto es una pelotude? No, ¿para qué yo quiero esto? Acá en la parte inferior derecha, fíjense, va a aumentar 90-93%. Es la enfermedad, ¿no? Mira, yo cuando estuve observando más o menos el episodio, estuve con Kevin mirando y no tenía esta llave. Y en una parte me parece que te pide esta llave, ¿no? Me parece que eso es una ventaja. Creo. Vamos a ver. Otra cosa también. Me parece que en el video anterior la voz... Los dos videos anteriores, en realidad, mi voz estaba un poco alta. Así que traté de subir un poco más el video. El volumen del video. ¿Para qué mierda tendré esta moneda? Esta moneda, no tengo ni idea. Sí, bueno, un objeto especial. Vamos a ver de qué se trata. Taquilla este. A ver qué tenemos. Este, la taquilla. A ver qué tenemos por acá. No se me vayan muy lejos, ¿eh? Una máquina de billetes. Eso sería como un cajero automático, ¿no? Un papel bastante sucio. Sala de control. Lo dejaré donde está. ¿Qué tenemos acá? Bueno, no sé. No sé qué... A ver si quiso agarrar algo y Mark agarró... Ah, fíjate, él también tiene otra llave. La verdad que no tengo idea para qué servirán estas llaves. ¿No? Pero lo vamos a descubrir. Vení, Mark. Vamos por aquí. Cusamos sin pagar ahí. Pasillo este. Seguimos en este. Hay un zombie, parece, ahí. Sí, tenemos... Este papel que nos va a servir... No me he parecido a David, ese zombie, pero no lo es. Este papel que nos va a servir para ser molotov. Suerte, Mark. Kevin ya se fue a la mierda. A ver qué... ¿Se hace el muerto el hijo de Mil? ¿Esa es la habilidad de él? No puede ser. A ver, acá tenemos munición. Ah, no, mirá. No sé qué es esto. ¿Alguien quiere esto? Si lo quiere agarrar, agárrenlo. Vamos a cruzar. Se pueden escuchar los zombies, ¿no? Usted puede escucharlo. Los zombies no pueden venir por acá. Tanto Mark como... Uy, uy, uy. Ahí viene el zombie. Tanto Mark como Kevin no tienen armas, al parecer. Todavía. Claramente, todavía. Bueno, acá tenemos la llave. No puedo escoger más. No puedo escoger más. Esto tenemos... Esto es un, bueno, un rifle. Que me gustaría dejarlo para el final. Ojalá que estos giles no lo agarren. Fíjate que están ahí, ya, fijando. Estaría bueno que no lo agarren, ¿no? No, no tengo ganismo de agarrarlo, pero... En realidad se agarran Mark o Kevin, que no tienen armas. Que es muy probable que lo agarren. Lo vamos a quedar sin el rifle. A ver un poquito... Porque esto se combina con el papel, ¿no? Claro, a ver. Sí, lo combinás. ¡Epa! Ahí. Y ahora lo que necesitaríamos ahí es un... Agarraron la... Ahí, sí. Kevin agarró. Es como te digo, ¿viste? Después te morís y... Y yo no sé dónde te quedás y el rifle queda tirado. ¿A qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Tenemos una maquinita de escribir ahí. Ah, esto es... Digamos, la sangre, ¿no? El paquitito de sangre. Eso lo dejas ahí y... Y los zombies van derechos. A ver, ¿ustedes se armaron? Bueno, Kevin ya tiene un arma. Marx. Marx. Tiene un palo. Vamos a grabar. Y si esta mirada le va a servir para algo, ¿no? Bueno, vamos, chicos. Salgamos de aquí. A ver, un poquito. Vamos a bajar. Vamos a ir por el otro lado. A ver, el gordito y a... Y a Kevin le conviene venir... Conmigo. O sea, le conviene venir por las vías también. Porque los zombies como que no bajan. Después aparecen una especie de... No sé lo que mierda son los oleares. El dicho es medio raro. Bueno, ahí tenemos munición de... Estas para... Estas pastillitas son para detener un poco el avance de la enfermedad. Tenemos munición de escopeta también ahí. No tengo espacio para nada. Vamos a seguir. A ver, un poquito. Vamos a seguir aquí. Perfecto. Venimos para acá. Loco, ¿qué son todos esos pasos, por Dios? ¿Ustedes escuchan eso? No, es que está avanzando... Tremendamente rápido esto, ¿no? Me parece que no era por acá. A ver, vamos a seguir investigando. Pero me parece que por acá vinimos. A ver, para acá que tenemos. A ver, a ver, acá. Uh, uh, uh. ¡Uy, cómo es la fe! ¡Uh! Son rápidos los zombies, ¿eh? ¿Qué tal? Eso es muy parecido a... ¡Hala! Me ha parecido a Kevin. A ver, ¿qué tenemos acá? No, gracias. Gracias. Adiós. Pasa que... Está el zombie ahí no... No me... No me deja pensar. Uy, 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 uy. Baja, baja. Uh. A ver, vamos a pensar un poquito. Estamos dando vuelta como giles, me parece. Me parece que tenemos que usar... Entrar en la puerta esta donde... Está lleno de zombies acá, loco. En realidad vamos a probar. En la puerta esta donde sea solo personal utilizado. ¿No? 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 La quise probar pero como hay un zombie ahí dando vueltas, la verdad que no tengo ni más puta idea. A ver un poquito. En esta es la que estoy viendo. No sé. Uy, me está siguiendo... ¿Entrá? Solo personal autorizado. ¿Eso quiere decir que... Que Jimny es personal autorizado? Bueno, a ver. Estamos rodeados de zombie. Bueno, Mark está acá con nosotros, por suerte. ¿Qué haces, Mark? ¿Todo bien? Está todo lleno de papeles. ¡Mark! La verdad que te conviene salir de acá. ¡No, no, no, no! Yo no me pienso mover, así que arreglátelas. Mira, a mí no me agarran. Ah, pero es un boludo. ¿A qué servir acá, Mark? Te van a matar muy mal. Pobre. Vamos. Uy, vienen todos los zombies. Son rápidos, eh. Va a morir. El gordito va a morir. Porque todo no lo defendí. Lo que pasa es que no quiero gastar la munición de... Del rifle, ¿no? A ver un poquito. Clave, desc. ¿Cómo estás, querido? Tomá. Tomá, te estoy dando hierba. Cúrate, gordito. No te mueras todavía. ¿Tenés la hierba y no te vas a curar? ¿En serio? Ahí se curó. Uy, van a entrar, loco. Van a entrar los zombies. Uy, como se tiró el negro. Dale. ¡Safasa! ¡Marco! ¡Safasa! 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 Uh, el negrito este es muy débil. Ya tenemos el 20%. Me comió un zombie y ya como me hizo mierda. Ah, pasa que estoy en... ¡Uuu! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Gordito, ¿querés ayudarme? Uh, no, estoy en la mierda. Buenas noches. ¡Gym! ¡Uy, help! Bueno, gracias Kevin por ayudarme porque el gordito Uy, gracias por la yerba, loco Bueno, estoy en cuidado Digamos que si fuese por el negro No tenía que haberle dado mi yerba Maldito negro Vamos, ¿cómo están ustedes de salud? ¿Bien o como el culo? Bueno, acá tengo otro Ya no estoy tan, pero tan jodido No sé si es por acá, che Vení, vení, vení Ahora que loco, que acá hay un... Necesitamos la llave acá Ufa, que lo parió Ya vienen los zombies a molestar Parece que al tirarme Como que la enfermedad avanza ¿Es re loco eso? Bueno, acá tenemos que poner la combinación que está en la... No sé si es en la nota Que decía Desk Bien, a ver Aquí vienen los zombies a molestar Bien, ahora tenemos la llave A ver, podemos irnos a la mierda Nos vamos a la bosta de acá Antes que vengan los zombies Me está impresionando como me... Se avanzó la enfermedad, loco Me voy a transformar en un zombie niga Dentro de muy poco Acá había un zombie Hola, allá... Uh, qué hinchabola que son los zombies, loco Te persiguen zombies por todos lados, loco A ver, qué tenemos acá Acá tenemos, entonces Esto nos permite hacer Las molotov Perfecto Con esto vamos a intentar defendernos ¿Sea alguien sabe dónde está Kevin y Mark? ¿Está el frondeando Kevin? No me rompas las pelotas Dame a mí eso Gracias, loco Yo te doy ahí el descendedor Y vos hacete una molotov No, loco Combinarlo Sí ¿Hay otra cosa ahí o no? ¿Qué... qué carajo es eso? Bueno, no sé Bueno, vamos a seguir bajando Estuvimos cerca de la muerte, ¿eh? Y no sabemos Kevin Ups, un zombie tirado Chao, chao Uh, no, ya se levantó Vamos O sea Si vos apretás R1 y círculo Con Kevin, por ejemplo Este... Hacés una patada ¿No? Y... Mira lo que tenemos acá Una magnum Pero con el negro este no O sea, con este negro Lo que hace es Se tira Y por lo que estuve viendo La enfermedad avanza De una manera bastante avanzada Cuando se tira ¿No? Bueno, vamos Tenemos que poner esta válvula En un... Agarrar el... ¿Querés agarrar el molotov ahí? Mirá, tienes un molotov Mordo, agarrar el molotov No es un bur... Agarrar el molotov ¿Tienes una hierba y no te curás? Eso es lo más raro Eh, a ver ¿Lo voy a tener que dar en la mano? A ver, dame la llave esta La tenés al pedo Y toma esto Listo Y así te podés defender un poco Pues son medio... Corki, ¿viens? Bastante lento Vamos, tenemos una magnum Zombie que nos jode ahora Le volvamos la cabeza Bien, ahora tenemos que bajar Por unas escaleras Donde hay agua Me estaría mucho más fácil Si Kevin Estaba acá Ayudando ¿Hay un zombie acá o...? Vale, acá... Acá es... Acá hay algunos zombies Mucha pelota Cuando veo una goma, loco Disparé por las dudas, ¿no? No me dio ni pelota Chícate, le di un tiro ahí Tipo en el páncreas En el estómago No sé qué lado Ni bola me dio Le di con la magnum encima Ok Acá tenemos que poner la... Uy, está lleno de negro Esto ¿Qué? Ah no, acá es Estoy poniendo a cualquier lado O sea La función de Mark Que aparece en este episodio Es como que... Cuidarme la espalda, ¿viste? O sea Usarlo como carnada Realmente Ese sería el... ¿Qué hijo de...? Si no te ocupas vos, negro ¿Qué tenemos acá? Vamos, Mark ¿Qué te quedas ahí? ¡Bolas! ¡Bolas! Bueno, acá tenemos el... El emblema, ¿no? Uy, la puta madre ¿Qué hinchabola Que son estos zombis, boludo? Me parece que tenía que haber... Tenía que haber agarrado a Joko Para... Mark, vení para acá Él se va ¿Dónde están los zombis? Un boludo Después de dar semejantes vueltas Por todo el lugar Ya con la enfermedad Tremendamente avanzada No sé si llegamos No sé si llegamos A terminar nivel Siendo humanos Sí, porque fíjense Los latidos de corazón Están más rápidos A ver, acá tenemos que restablecer la energía Justamente aquí Ahora sí Nos vamos Ahora tenemos que volver a subir Las escaleras del orto Aquellas Vamos Porque ya están saliendo zombis Yo creo que es una mierda El personaje este No lo voy a volver No lo voy a volver a elegir A ver si llego Estamos en 55 En la mismísima mierda Pero yo había encontrado Una pastillita Para cortar el avance Pero yo no me acuerdo Dónde mierda era No me rompas la pelota 56 Fuuu Qué difícil la veo Qué difícil la veo No era acá encima A la mierda ¿Había un zombi ahí? Perfecto Acá era donde yo quería llegar Sí, la verdad que estoy Bastante en la cara Ya estoy bien Gracias A ver Acá nosotros tenemos que poner Que quede en 10 ¿Cómo es? A ver, ¿cómo era esto? ¡Uh! Apareció Kane ¿Qué haces? Kevin Y él está mirando Tranqui Bueno, a ver Sí, vamos a usarlo A ver Ya entró un zombi A ver si se pueden encargar Un poco ustedes también, ¿no? Eso Encárguense No No A ver un poquito Ahí está Vamos Sí, ¿qué onda? ¿Sobrevivieron? Oh, Mark está en la mierda Mark está soberanamente En la mierda No, Mark no sobrevive ¿Estás bien? Acá tenemos un par de notas Sí Bueno, vamos Gracias por aparecer ahora Kevin Utilizamos a Mark como Carnada Durante todo el episodio Sí, no Aguanta más Pobre Hay un zombi por acá Se puede escuchar Esta es la puerta donde Esta es la puerta donde Creo Creo que es esta la puerta Que creo que es A ver, vamos a ver Sí, esta es En esta puerta no podíamos entrar No podíamos entrar No podíamos entrar porque La puerta estaba cerrada Electrónicamente Estamos en 60 Bastante mal Bueno, Mark está bastante bien Sí, se recuperó Habrá encontrado alguna cura por ahí Bueno, tenemos que volver Porque ahora la cinta la vamos a ocupar ahí En otra puerta Si llegamos Digamos En modo humano Lo bueno que Mark Mark Que es la carnada En este episodio Ya está bien Se va a aguantar un poco más A ver, tenemos que volver acá Y agarrar la La válvula Bueno, que hay un spray Pero ese se le puede venir bien A cualquiera de nosotros Sí, sorry Lo que pasa es que no iba a estar Boludeando Nos queda una Sola bala Tenía que gastarla Porque ya no tengo más cura Bueno, tenía la spray ahí Pero iba a estar boludeando Y la enfermedad avanza demasiado rápido Hay que meterle Por un poquito Que no busqué Lo que quería buscar Que era la válvula No, no, no Esto es lo que quiero Ahora sí Bien Ponemos acá entonces La cinta En este mantito tubo Bastante arcaico La forma de arreglar eso Como si una cinta Pudiese evitarla Ponemos ahora Otra vez acá La... Ok La válvula prácticamente No sirve una mierda ¿Esto qué era? De... Sí De escopeta Vamos Mark Tenemos nada más que hacer aquí Vamos a agarrar el emblema Que dejamos Dejamos el emblema Acá Y... Esto también Lo llevan para duda La verdad que no sé Qué... Qué es eso Son dos emblemas No sé Porque en realidad Era un emblema Es un emblema Ese tipo De ese color Y... Otro emblema De plata Que los encontramos Un poco más adelante Vamos Mark Qué grande Mark se la bancó Se la bancó el gordito Hasta la muerte Bueno no murió Pero estuvo casi Dale Va por acá A ver Ayuda Está a tu cabeza Si no estaba seguro Si era por acá Me parece que sí Pasillo a este Volvimos a salir Gastamos la bala Que nos quedaba La Magnum Espero que encontremos munición Esperamos que encontremos munición No Mark Vení Vení Bajá por acá Bueno Allá Tenemos que poner Un emblema Bueno Acá están los Bichitos que decía En realidad No sé qué mierda Son Si son unas hormigas Gigantes Si son una especie De De chicharra mutante No sé Lo que carajos son En fin Aparecen ahora Y después nos tenemos Que enfrentar a Oh Fíjate lo gordas Que son Pagan una vuelta A un crawl Así Bueno acá tenemos Que poner esto Y nos queda El del otro lado Que es Digamos Uh 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 Salí de acá Que es De plata ¿No? Ese era Digamos que de oro Y ahora tenemos Que poner el de plata Bien Vamos a grabar Y ahora sí Vamos a continuar A ver que tenemos Dame esto Bueno acá tenemos ¿Qué mierda pasó? Dejé la Bueno qué boludo Dejé la munición Del rifle No sé qué carajo Ah está viniendo Un Bastante rapidito Agarramos los dos Lo mismo Está viniendo Un tren Y bastante rapidito Bastante Buah Ahora vamos a Lo que tienen estos Es que estos Sí cruzan las vías Uh qué mierda Uh ahí llegó Mira como Queriendo frenar Un 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 ¡Gracias! Bueno, a través de entonces Se detectó el fuego Se apagó el fuego Y ahora vamos a encontrar ahí Donde está el El tren quemado Este es el emblema de plata ¡Qué bicho más apestoso! Bueno, tenemos uno chiquito ahí Raro que todavía no le agarró ninguno ¿Eh? ¿Y ahora? Mars, cuidado que va atrás tuyo No, viene atrás mío en realidad Pero yo quería bajar y el boludo no baja ¿Por qué no baja? Ahí está ¡Uy! Justo subió la gorda Bueno, ahora venimos acá Y ponemos Este emblema que nos faltaba No sé dónde está Kevin Esperemos que aparezca pronto Perfecto Estoy solo Ahí está Kevin Grabamos la última vez Pero graba carajo Perfecto Y ahora sí podemos Irnos al choto, ¿no? ¿Qué haces Kevin? ¡A la mierda! Le comieron a Kevin Bien Eso es porque él se quedó allá atrás, ¿viste? ¡Uh! Se lo llevan A lo boludo se quedó allá atrás Entonces va a encatelar Lo que sucede es que el bicho Nos agarra Pobre Kevin Tenemos que ir a buscar a Kevin Vamos a buscar a Kevin O sea, no le vamos a dejar así nomás Está bien que seamos unos Forros individualistas Pero Kevin es Kevin, ¿no? Kevin, no sé Es como el hermano De Leon Lion iba a decir ¡Uy! Guarda con la gorda Hace como unas viras Cambota así Bastante heavy Bueno, Kevin está acá Oh, ahí está Kevin Gracias Kevin Acá tenemos a la Ah, ah, ah ¡Uuuuuh! Oh, nos quedamos sin balas No nos quedamos sin balas también Eh, y ahora como lo matamos ¿Verdad? A la mierda tiró, boludo Oh, me está haciendo Loco, si vas a tirar Por lo menos tiralo bien Le incendiamos al bicho Va, le incendié Pero podemos decir Vamos Tenemos que irnos Podemos decir Que fue una guitarra En equipo este, ¿no? Digo, porque Empezaron a disparar tarde Pero empezaron Pero empezaron a disparar Que es lo que importaba, ¿no? Vamos Tenemos que ir al lugar Ey, su madre ya está muerta No rompan las pelotas La verdad que Fue una total decepción Jim Pero bueno Quería jugar con el personaje Pero nunca lo había jugado No sé cómo era Pero la habilidad especial De Jim Hacerse el muerto La verdad que no entendí bien Pero no importa Con Jim no es No se trata de entender Bueno, acá tenemos que aguardar Hasta que salga Hasta que salga Esta cosa Hasta que salga Bueno, Jim Jim Era como que un conocido En este episodio, ¿no? Porque Cuando Estuve mirando por arriba Al nivel Estuve jugando con Con Kevin, ¿no? Y... Kevin no tenía Al principio La llave esta Un Pluget Key Creo que se llama Que estaba ahí Adentro del vagón Lo cual eso Iba a facilitar mucho Si yo Como que utilizaba Un poco de raciocinio Antes Iba directamente a la puerta Pero... En fin Este... Creo que la habilidad La habilidad especial De Kevin es Perdón, de Jim Es hacerse el muerto No sé bien Pero quería hacerme el muerto Primero Igual los zombies Me agarraban Segundo Me aumentaba la La infección Era medio raro Bueno, en fin Este... Hemos terminado El segundo episodio Con Jim Voy a tratar No volver a jugar con él Y voy a elegir otro Vamos a ver ya Nos queda entonces El siguiente episodio Que es... Flashback Un edificio desierto En un bosque tenebroso A nuestro alrededor Se sucedían las señales De la tragedia Rodeadas por el mal Avanzamos Bien Nos veremos en la próxima Chicos Espero que les haya gustado El video Acuérdense de darle like Compartir, comentar Y suscribirse al canal Nos veremos chicos Los quiero mucho Chau Chau